bienvenidos a mi canal hoy les voy a compartir un tutorial sobre elaboración de una cajita portaazos domo de 16 onzas para sorpresas infantiles para ello nos vamos a la plataforma canva lo vamos a hacer de uso gratuito nos vamos a crear un diseño seleccionamos documento a4 en vertical y sobre ello vamos a realizar la composición nos vamos a archivo nos vamos a configuración de vista y nos vamos a mostrar sangrado para la impresión que viene a ser este borde que es el sangrado de impresión a continuación nos vamos a subidos subir archivo en este caso tengo las dos plantillas una base y algunos elementos en png que me van a servir para realizar la composición voy a trabajar la temática en canto y voy a seleccionar todos los elementos asimismo indicar que las plantillas se los estoy dejando en la casilla de descripción para que ustedes se lo puedan usar una vez que está cargado cada uno de los elementos voy a seleccionar la base y voy a ampliar sobre el contorno dejando de lado lo que es el espacio de sangrado voy a colocarlo de este modo como ustedes pueden observar tiene el espacio de sangrado que es para la impresión una vez que está listo lo que es la base voy a insertar lo que es la plantilla en este caso voy a trabajar con esta primera que es primera parte 1 simplemente hago clic lo arrastró a la parte superior y voy a ampliar por todo el contorno hasta el espacio de sangrado de la misma forma que la base una vez que está listo el procedimiento lo que voy a hacer es duplicar una vez duplicado voy a eliminar la plantilla simplemente me quedo con el fondo nuevamente voy a arrastrar la siguiente plantilla que es parte 2 nuevamente realizó el mismo procedimiento voy a ampliar justo hasta el borde de sangrado de impresión y bueno me va quedando ya de este modo para trabajarlo mucho mejor voy a seleccionar ambos elementos y voy a proceder a bloquear y bueno una vez que está bloqueado voy a trabajar con algunos elementos en png que vienen a ser unos adornos en la parte inferior y el nombre también del cumpleaños para ello estoy trabajando con estos elementos en png puesto que voy a realizar la temática en canto simplemente si es que se pasa la imagen voy a proceder a recortar de este modo y bueno de igual modo la siguiente imagen en png realizo el mismo corte y el mismo tamaño de proporción para que ambos lados me queden igual una vez realizado el procedimiento me voy a editar la foto me voy a sombras que viene a ser este recuadro y me voy a contorno el tamaño 25 y en color voy a seleccionar en blanco esto para que me dé un contraste le estoy agregando un borde blanco y de igual manera voy a aplicar el mismo procedimiento para esta otra imagen que vienen a ser el contorno y el color blanco para que se me genere un contraste ahora voy a proceder a insertar lo que es el nombre pero previamente me voy a elementos me voy al buscador voy a buscar raibond y voy a buscar algunos elementos en ver todo que me van a servir como base para insertar el nombre en este caso hay muchos elementos que son de pago lo cual no voy a seleccionar voy a seleccionar este que es decoración raibond shape y voy a aplicar en este caso ampliar sobre esta base me voy a la parte superior y voy a cambiar el color voy a insertar un color que se me ha generado anteriormente cuando he ingresado a la base ahora lo que voy a ingresar es la tipografía en este caso una tipografía personalizada en este caso canva gratuito no me ofrece por tanto voy a trabajar con este portal que es font meme voy a trabajar bajo esta temática de encanto arrastro hasta la parte inferior voy a insertar el nombre en este recuadro ahora voy a ampliar el tamaño de la imagen que viene a ser el texto la tipografía y bueno el color puedo seleccionar voy a seleccionar este amarillo y bueno acá podemos observar ya la imagen en jpg en este caso voy a cambiarlo de manera lineal para ello voy a seleccionar noné que es este espacio abc noné y bueno la imagen está de forma lineal me voy en este recuadro a continuación selecciono blend imagen que es para darle una curvatura a esta imagen en png que viene a ser una tipografía aquí podemos observar cuánto yo minimizo el tamaño es menor la curvatura que va a tener por ejemplo en 43 tiene una curvatura de este tipo si voy minimizando se va a generar una nueva curvatura en este caso de este modo yo lo voy a usar clic en este recuadro y en download para descargar la fuente tipográfica que está en png y bueno esta es la fuente tipográfica en png que lo voy a llevar a camba para ello me voy a subir archivo y voy a seleccionar la fuente tipográfica en png una vez que ha cargado simplemente hago clic o procedo a arrastrarlo y lo voy a ubicar justo en el medio a continuación voy a ingresar algunos elementos adicionales en la parte superior voy a trabajar con estos elementos con estas imágenes en png y los voy a ubicar de este modo simplemente estoy minimizando y ubicando cada uno de estos elementos adicionales para agregarle una decoración adicional una vez que ya he finalizado nuevamente para darle un contraste voy a agregarle un borde blanco de la misma forma que la imagen por ejemplo procedo a seleccionar este elemento me voy a editar la foto me voy a sombras clic en contorno en tamaño 25 y el color blanco de igual modo voy a aplicar este mismo procedimiento a todos los elementos restantes y bueno una vez que ha finalizado ustedes pueden imprimirlo tal cual o caso contrario si le quieren agregar un poco de más volumen a las imágenes pueden imprimir las imágenes de forma independiente para ello me voy a la parte inferior y voy a agregar una nueva página agrego una nueva página y voy a arrastrar estos elementos simplemente arrastro y los voy a colocar en la siguiente hoja ustedes lo pueden imprimir en bloques simplemente para hacer el pegado completo o caso contrario si le quieren dar volumen imagen por imagen en este caso lo pueden separar las imágenes y me queda ya de esta forma una vez ya finalizado todo el procedimiento de diseño voy a proceder a exportar las imágenes para la impresión y bueno acá ya tengo los tres diseños realizados me voy a archivo me voy a descargar ya está el formato predeterminado en png y clic en descargar automáticamente se me va descargando ya los tres elementos y bueno vamos a proceder a abrirlo esta es la primera parte acá me indica que viene a ser un doblez como ustedes pueden observar tiene una línea de doblez que vamos a doblar sobre esta área esta viene a ser la base y bueno tiene otra línea de dobles para realizar el pegado con el siguiente que viene a ser este otro elemento que vamos a pegar justo en este borde y bueno este es el tercero finalmente realizando el proceso de impresión y de corte me va a quedar ya de este modo bueno espero que les haya gustado este proyecto lo pongan en práctica no olviden suscribirse activar la campanita de notificación no olviden suscribirse activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos